Hola, vamos a dar comienzo a la videoclase titulada La organización de un trabajo académico La presente videoconferencia tiene como principal objetivo revisar las fases de elaboración de un trabajo académico Como has podido comprobar en los contenidos de esta píldora el trabajo académico es un tipo de texto mediante el cual los estudiantes demuestran conocimientos que poseen sobre un determinado tema después de haber realizado un proceso de investigación con la intención de alcanzar unos objetivos previamente determinados La elaboración de un trabajo académico requiere las siguientes cualidades Debe ser ordenada, sistemática, muy clara y rigurosa Es importante que tu labor cumpla estas condiciones para alcanzar un éxito final Si no organizas adecuadamente tu trabajo desde el principio con el cumplimiento de estas normas básicas el resultado no será el que deseas puesto que te resultará muy costoso organizar la información así como alcanzar los objetivos previstos y poder redactar el texto final Para facilitar tu labor queremos recordarte las fases esenciales que debes seguir para realizar un trabajo académico El proceso es similar al de subir una escalera debes ir peldaño a peldaño sin saltarte ninguno para subir a la siguiente planta A continuación enumeramos cada una de las fases y te explicamos en qué consiste En primer lugar es esencial adecuarte a la elección del tema El tema que elijas es fundamental Los estudiantes suelen caer con frecuencia en dos errores que debes evitar O el tema es muy general o por el contrario el tema es demasiado específico Cualquiera de estos dos errores te acarreará muchos problemas para llevar a cabo tu investigación Te recomendamos encarecidamente que negocies el tema con tu tutor Él o ella tienen experiencia investigadora y docente y podrán asesorarte adecuadamente Es posible que consideres que el tema que has elegido sea fácil de plantear y desarrollar pero no siempre es así La segunda fase del trabajo es la fase de documentación Es muy importante que aprendas a documentarte adecuadamente y que sepas elegir las fuentes de documentación adecuadas Estas fuentes deben cumplir algunos requisitos esenciales Para empezar deben aportar información relevante que permita completar tu investigación y se adecuen al enfoque que has elegido para abordar el tema Deben ser fuentes fiables y estar avaladas Esto es esencial para determinar la calidad de la información que en ella se recoge También dentro de tu labor es muy importante que sepas emplearlas adecuadamente y por tanto que sepas organizarlas En la actualidad puedes verte realmente abrumado agobiado por la cantidad de información que puedes encontrar sobre un tema En primer lugar, no todas serán de tu interés En segundo lugar, una vez seleccionada la que te interesa debes aprender a organizarla adecuadamente Para ello, te recomendamos encarecidamente que realices unas fichas bibliográficas porque te van a permitir pasar un tiempo recuperar de manera muy sencilla y eficiente esta información para poder trabajar con ella adecuadamente La siguiente fase del trabajo es la fase de estructuración u organización del contenido Antes de la fase de redacción del trabajo resulta muy aconsejable que organizes tu trabajo mediante un esquema o índice de contenidos Esto te va a permitir realizar un ejercicio de ordenación mental fundamental Una vez que hayas ordenado la información que has encontrado estarás en condiciones de poder jerarquizarla y de saber qué conceptos quieres exponer en el trabajo y cómo quieres presentarlos Este índice te será muy útil en la fase de redacción A continuación, vamos a explicarte algunas pautas para introducirte en la fase de redacción Es una fase crítica de tu trabajo Piensa que después de todo el trabajo de documentación, lectura, síntesis ordenación del contenido Esto es lo que representa el resultado final Es decir, esto es lo que van a valorar tus lectores La parte visible de toda una gran labor Por tanto, reflexiona sobre su importancia Para realizar adecuadamente la redacción de un trabajo académico te recomendamos seguir las siguientes pautas En primer lugar, ten siempre en cuenta el esquema de contenido que has realizado Esto te permitirá no perderte ni desconcertarte Te servirá siempre de guía En segundo lugar, empieza en un epígrafe y termínalo Si saltas de epígrafe en epígrafe lo único que vas a conseguir es dispersarte, perderte y entrar en el caos Es muy importante ser ordenado y sistemático En tercer lugar, recuerda que estás redactando un trabajo académico no de otro tipo Es decir, el texto académico posee unas normas lingüísticas estilísticas y formales muy concretas que debes conocer y aplicar Evita el lenguaje coloquial así como el empleo de léxico impreciso Cuida la estructura sintáctica de las oraciones Respeta el concepto de párrafo Para evitar algunos de los errores más comunes te recomendamos encarecidamente que revises las píldoras relacionadas con la ortografía y la escritura que tienes en este mismo curso Por último, tienes que aprender a realizar la fase de revisión de tu trabajo Es importante que tengas en cuenta que redactar un trabajo académico no es la fase final del mismo Cuando termines de escribir tu texto es esencial que lo leas de nuevo El objetivo de esta lectura es valorar si el texto es correcto y en caso de tener errores poderlos corregir La corrección del texto debe hacerse en dos direcciones Por un lado la corrección lingüística y formal y por otro la corrección de los contenidos Además, debes comprobar si el texto cumple con las normas de coherencia, cohesión y adecuación exigidas No vayas deprisa No corras Invierte en esta última fase el tiempo que realmente necesita Si lo haces el resultado final va a mejorar considerablemente Esperamos que estas indicaciones te hayan resultado de utilidad y te hayan permitido comprender la complejidad que conlleva la redacción de un trabajo académico Como ves se trata de un proceso muy laborioso Por eso es muy importante que realices una buena gestión del tiempo Los profesores de las diferentes asignaturas así como de tu trabajo fin de grado te van a facilitar el tiempo suficiente para que puedas cumplir con tus objetivos Sin embargo, no queremos dejar de manifestarte la importancia de la realización de un cronograma que te permita secuenciar la elaboración de tu trabajo Dejarlo para el final es uno de los problemas que no tienes solución La investigación La investigación La investigación CC por Antarctica Films Argentina